de esas cosas que no decimos en voz alta. Por eso quiero darle la bienvenida a Carolina Rodríguez, ella es la directora de Lacrimal, y a Juan Pablo Villamil, que también es actor de la obra. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Y Juan Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con frío, pero bien. Estamos como muy friolentos, pero bueno, iniciamos Amantes del Círculo Polar con esta obra, que realmente me tiene muy intrigada por la puesta en escena y porque además surge de una experiencia personal. Quiero que nos hables de eso, Carolina, contando el origen de Lacrimal. Claro que sí, bueno, Lacrimal surge a raíz del fallecimiento de mi papá, entonces yo lo que hago es que empiezo a escribir todo lo que estoy sintiendo para llevar el duelo. Y estando en ese proceso, me cuestiono si todo el mundo siente la culpa de la misma manera. Entonces lo que hago es que invito ya a unos artistas para que empiecen a ser parte del proceso, para que empiecen también a cuestionarse conmigo y poder descifrar pues si realmente todos sentimos la culpa igual. Entonces lo que hago es que les doy una premisa para que ellos empiecen a escribir su texto y les digo que tienen que escribir algo que les haga sentir culpa, pero que no se lo hayan contado nunca a nadie. Y a raíz de ese texto es que ya pues se empieza a desgranar todo el proceso y lo que van a ver en escena ustedes. Entonces, tengo que preguntarte Juan Pablo, si hacer ese proceso fue un poco complicado, fue difícil, porque abrirse con algo que uno guarda profundamente que no se lo ha contado a nadie, pues puede llegar a ser un poco intimidante. Ok, pues mira que sí, o sea, fue un poco difícil porque cuando Caro nos llega con la premisa, pues claro, yo le digo, Caro, yo no tengo culpa, esa fue mi primera reacción. Claro, creo que todos decimos, no, yo no. Exacto, esa fue mi primera reacción, le dije, no, Caro, yo no tengo culpa, o sea, yo no sé. Entonces, claro, los otros actores sí empezaron a escribir el texto, bueno, yo me demoré un poco, pero ella me dijo, yo quiero que tú estés, y yo digo, ok, ¿qué culpa puedo tener yo? Pero en realidad, pues obviamente me puse a pensar mucho, mucho dentro de mí, dije, pues tal vez mi culpa es sentirme humano, como todo lo que conlleva ser humano, como todo lo que conlleva el tener que enfrentarse a personas tal vez que uno no conoce, y ser uno igual, que uno además, pues, se cohibe de muchas cosas, y eso es lo que a mí me hace sentir culpa, que con la humanidad y conmigo mismo. Sí. Entonces, ese proceso de escritura sí fue como más desde ahí, de decir, ok, tengo esta culpa, ¿cómo hago para plasmarla en un texto? Y ahí surge todo. Exacto. Los textos, después, ¿cómo los compilas o cómo llegan a ser parte de una dramaturgia? Porque me imagino que, digamos, hay diferencias, muchas, entre las culpas que cada uno sentía. Sí, bueno, fue un proceso bastante complejo, precisamente por eso, y pues también porque yo no quería que fuera como claro, entonces pasas tú y hablas sobre tu culpa y luego pasa a la otra persona y así, porque pues se va a tornar muy tedioso y ya pues en un punto, tanto nosotros que estamos acompañándolos en escena como el público, pues va a decir como, uy, no, ya, o sea, ya no quiero escuchar más. Entonces, fue sentarme a pensar cómo poder hacer para unir todo, pero que no se viera así como, bueno, hablas tú, hablas tú, luego hablas tú, y a raíz del texto que escribe Juan de sentirse culpable por ser humano, entonces yo digo, claro, este es el texto que va a unir a todas las culpas de todos los chicos que, pues, escribieron. Y a partir de ahí empiezo como a hacer esta unión y también intervenciones por parte de él, pues porque, claro, le tocaba, pues ya me tocó empezar a agregar textos que no estaban, que son preguntas que él empieza a hacernos a nosotros en escena y por las cuales se va a empezar todo este viaje para que ustedes también entren a este universo. El público se cuestiona mucho, supongo yo, porque aquí hay unos interrogantes como tú dices. ¿Es el objetivo que salgamos con algunas preguntas incluso sin responder? Sí, digamos que, como decía Juan, claro, cuando le hago la pregunta a él, y no solo pasó con Juan, sino que también pasó con los otros artistas, que yo les decía, un suceso culposo, uy, pero ¿cuál? Espérenme un momentico. Sí, claro, es personal, ¿no? Claro, y lo que decías tú, que por lo general es un sentimiento que uno prefiere quedárselo uno y no compartírselo a otras personas. Entonces, el texto precisamente está pensado a raíz de las preguntas que Juan les hace a los actores en escena para que también el público se las haga, ¿no? Porque, y también entren como a esta introspección que los mismos actores y que nosotros como equipo de trabajo entramos en su momento dado, ¿no? ¿Cuál será ese motivo para guardar, digamos, secretamente esa culpa? ¿Puede llegar a ser la vergüenza o el miedo? ¿Qué crees tú? Sí, nosotros llegamos a concluir en el proceso y en el trabajo de mesa que la culpa viene a raíz de la parte moral, entonces lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo que está mal, ya sea para la otra persona o para mí, es lo que me genera ese sentimiento de culpa. Y como es algo que no está tan bien visto, entonces pues prefiero quedármelo y guardármelo solo para mí, así eso me esté carcomiendo por dentro o esté cargando un peso terrible, yo prefiero quedármelo solo para mí. Claro, y ahí hay algo muy bonito y es, claro, de lo moral y que encontramos dentro del proceso de la escritura, de la reformulación, porque pasó por varios procesos también, y es el decir, esto viene también muy ligado a los pecados capitales, que es algo que hablamos y tocamos mucho en la obra, demasiado, o sea, como que nos ligamos por ahí y tiene algo muy bonito. Con esto del cuestionamiento que hablabas ahorita, que nos preguntabas, también surgió algo, nos dimos cuenta dentro del montaje, que la pregunta, o sea, llegamos a la conclusión, que la pregunta siempre va a ser como un detonante de tener el poder, el que pregunta es el que tiene el poder, el que cuestiona. Entonces dentro del texto que escribí para la obra, eso está muy implícito en mi personaje, como que yo tengo la batuta, yo voy guiando a estos otros seis personajes. Entonces eso también me parece que es súper interesante poder verlo. De alguna manera la obra también me sugiere algo de luminosidad, y yo no sé si está ahí como implícito en el color blanco, por ejemplo, que se ve muy evidente en los personajes, y quiero preguntarte eso, sobre la luminosidad que puede llegar a tener la obra. Sí, digamos que durante todo este proceso que el artista hace, y las preguntas que les hace a los diferentes personajes, él lo que busca es que podamos asumir esa culpa, que la podamos afrontar, pero no desde el lugar de, ay, me pasó, pobrecito yo, entonces, ay, sí, estoy sintiendo esto, sino desde otro lugar, desde ya, claro, me pasó esto, ¿cómo hago para afrontarla? Entonces, en ese ¿cómo hago para afrontarla? es donde está esa luminosidad que tú dices. Entonces es lo que este personaje siempre busca, que lleguemos a esa luminosidad de una u otra manera, ya sea a través de las preguntas, o el hecho de hacernos sobrepensar todo, porque claro, todas las preguntas que él nos hace es como, claro, de pronto me las hice en algún punto, pero es algo que pasé por encima y no me detuve realmente a pensarlo. Entonces, desde ese sobrepensar que de una u otra manera puede llegar a ser tortuoso para nosotros que nos pregunten eso, encuentran, se encuentra esa luminosidad ya cuando es, listo, es esto, y ahora qué voy a hacer con esto y cómo lo voy a afrontar. ¿De alguna manera ayudar también a gestionar algo de emoción? ¿Las emociones? Sí, sí, se podría llegar a decir que sí, que es, claro, yo siento esto y ahora cómo lo manejo. Y sabes que siento también que con esto de la luminosidad hay algo muy bonito de la obra y es que uno descubre cosas en el proceso de entender los textos, como que hasta como actores todavía es que llegamos al punto de decir, claro, yo acá entiendo esto, yo entiendo por qué pasa esto, por qué le ocurre esto a este personaje, y eso me parece lindo, como el poder descubrir, y ahí está la luz. Hablemos un poco de la puesta en escena como tal, tenemos una escenografía como tal, la música, digamos que puede llegar a ser una parte esencial de la obra, y aquí también encuentro mucho movimiento, entonces, háblanos sobre todo de esa puesta en escena en general. Listo, yo te voy a hablar de la música y ya le voy a dejar a Juan Pablo, que es nuestro director de arte, que te habla un poco más de la puesta escénica y de todo lo que está en el escenario en relación al arte. La música es original, la compone uno de nuestros actores y también de nuestros cofundadores, de las Tres Marías, y lo que busca la música también es como permitir que ustedes entren a este universo que estamos planteando, ¿no? Entonces, se empieza a viajar no solamente con los textos, con las historias de cada uno de estos personajes, con las preguntas que hace de una u otra manera el artista, sino también desde lo musical y lo sonoro, no solamente lo musical desde las pistas y desde la composición como tal del piano, del violín, sino también lo musical, desde la saturación, desde la respiración de los actores en escena, desde el mismo silencio, que para nosotros como agrupación artística es muy importante, es de generar la saturación y de la saturación pasar de una vez al silencio, porque en el silencio es donde nos permitimos realmente decir, ok, esto que está pasando, ¿cómo lo reflexiono? Llegar como a esta reflexión de lo que acaba de pasar en la saturación. Ya le dejo a Juan para que hable. Bueno, en cuanto al arte, yo creo que lo primero que teníamos en cuenta es que nunca íbamos a salir de escena, nunca salimos, a patas, nada, nada, todo ocurre ahí y pues somos siete actores en escena, entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? porque además a nosotros nos caracteriza también un poco la limpieza del lugar, ¿no? Como nos caracteriza la saturación, pero en cuanto a sonido e imagen y movimiento, pero en cuanto a estética y todo, nos encanta la limpieza, o sea, pensamos mucho en cuadros y siempre pensamos en la idea de un lugar que fuera tipo cárcel sin puertas, entonces esta obra simplemente todo ocurre dentro de una gran tela de siete metros, todo ocurre dentro, todo, todo ocurre, entonces solo hay eso, solo está la gran tela y una silla para el artista, entonces es muy minimalista, pero pues es muy llamativa además porque es una tela inmensa, son seis personas adentro y un artista que entra y sale, pero es que es la única persona que entra y sale, entonces como que eso es muy llamativa además, que nos permite jugar mucho con la luz, demasiado. Te voy a preguntar por el nombre, a veces suele ser odioso que se pregunte por el nombre, pero me parece que sugiere mucho, ¿qué es lo que quiere decir lacrimal? Bueno, lacrimal, su significado literal es la glándula, una glándula, una pequeña glándula que tenemos en el ojo y que permite o que lleva a que nosotros lloremos, entonces ya si se pone en lo que es la puesta en escena, claro, estamos abordando la culpa y la culpa de una u otra manera nos hace como esto de llorar, de poder sacar esto, porque claro, cuando se saca como no se tiene esta conciencia que era lo que estábamos hablando ahorita, entonces es como el choque y muchas veces este choque lo que hace es que nosotros como humanos pues empecemos a llorar, que es como el primer mecanismo de defensa que tenemos ante la desnudez del alma, que de una u otra manera la obra también es eso, la desnudez del alma, entonces de ahí nace ese nombre de lacrimal para la obra y no solamente para la obra teatral, sino que así también se llama la gran exposición de este artista. Es una obra para mí, porque soy una chillona única, creo que es para mí. Háblanos de Las Tres Marías, me gustaría conocer un poco más de la compañía, quiénes la conforman y pues si podemos seguirlas en redes sociales, ¿cómo la buscamos? Sí, bueno, la compañía artística Las Tres Marías nace hace cuatro años con cuatro estudiantes, todavía no nos habíamos graduado y ahí nos damos cuenta que al momento de salir al mundo laboral es muy complicado y más en una carrera de artes conseguir trabajo, porque siempre también de una u otra manera le piden a uno la experiencia, bueno, déjame ver tu reel, déjame ver tu hoja de vida, en dónde has estado, en dónde has actuado, entonces a raíz de eso pues nos reunimos cuatro personas y creamos Las Tres Marías, ya ahorita llevamos cuatro años trabajando, somos una compañía profesional independiente, trabajamos desde la parte de lo sonoro, lo audiovisual, porque una de nuestras cofundadoras pues es profesional en cine y televisión y desde lo performático y bueno, nada, buscamos también poder acoger a todas estas personas personas que están en últimos semestres o que están recién egresados de su carrera universitaria, acogerlas para que también empiecen a generar su propia experiencia, que pues de una u otra manera nosotros ya con la compañía artística Las Tres Marías pues llevamos desarrollando. Bueno, pues que Las Tres Marías es mucho, muchas cosas, porque iniciamos con un sueño muy chiquito, pero esto se nos ha salido de las manos, no es que es la frase que nos representa. Se salió de controles. Pero no, Las Tres Marías es eso, son muchos sueños, son muchos logros que queremos cumplir, además que siento que hay que dejarlo claro, es un espacio para nosotros como artistas y para la gente que entra de poder tener un voz y voto que ellos quieran. No textos escritos por otras personas, no textos que nos, algo que nos incomode a nosotros los artistas, lo que queramos hablar. Y pues eso es lacrimal, ¿no? La incomodidad que tenemos. Sí, entonces... Eso es así. Sí, entonces somos cuatro cofundadores, Juan Pablo, Daniel, Daniel Ávila, que no nos pudo acompañar el día de hoy, hijas Blady Rodríguez, y pues yo Carolina Rodríguez. ¿Y por qué se llaman Las Tres Marías? Si somos cuatro, sí. Si son cuatro, ¿qué pasó ahí? Sí, es una pregunta que nos hace. Es una pregunta que todavía buscamos resolver, pero nosotros iniciamos, iniciamos con la idea tres personas, pero después se unió la hermana de Caro, que es la chica que viene de cine y televisión, pero nosotros, pues son muchas cosas, primero inicia el nombre por un texto que Caro dice en un montaje que tuvimos, que creo que soy María, me dicen María, y me llaman María, y tercero, a mí me gusta, y segundo, a mí me gusta decir esta anécdota, y es que nosotros siempre en los pasillos de la universidad, andábamos ahí como chismoseando, y no sé qué, y nos decían, ay, ustedes parecen unas tías, y claro, el nombre María lo asociamos mucho con tía, entonces nosotros, ay no, las tres Marías, somos las tres Marías. y se quedó las tres Marías. Y se quedó las tres Marías. ¿Redes sociales cuáles son? Sí, estamos en Instagram como arrobalastresm.agr, todo en letras, arrobalastresm.agr, ahí pueden seguir todo nuestro trabajo, también pueden conseguir más información de reserva, de compra de boleterías ahorita, para las funciones que tenemos ahorita de la CRIMAL. ¿Qué van a hacer en el Teatro Taller de Colombia? Sí, señora. ¿Qué días? El 28, 29, 21 y 22 de julio. 21 y 22 de julio, y sigue el 28 y 29 de julio, en el Teatro Taller de Colombia. Este queda en la calle 10 0055. Sí, señora. Calle 10 0055. Pues Carolina, Juan Pablo, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir, y contarnos de la CRIMAL. Gracias a ti por la invitación, y por este espacio tan bonito. Y por favor inviten al público a que vaya y los acompañe en esta función de la CRIMAL. Claro que sí, claro que sí, no se pierdan esta obra que es súper desgarradora, es del alma en realidad, hay muchos textos que vienen del alma, vamos a estar, como ya dijimos, en el Teatro Taller de Colombia, el 21, 22, 28 y 29 a las 7 de la noche, pueden encontrar toda la información, sobre boletería, en nuestra página de Instagram, arrobalastresm.agr. Gracias. Carolina, si hay alguien que quiera compartir su culpa, ¿lo puede hacer? Uy, mira que es una pregunta que no nos habíamos hecho, pero yo diría que sí, yo diría que sí, que aparte que al iniciar la obra, ellos van a poder tener contacto directo con las estatuas que este artista crea, entonces se van a poder tomar fotos, se van a poder tomar videos, y ahí cuando los compartan, siento que de una u otra manera también, pueden contar su culpa, o no la pueden hacer llegar al interno, en arrobalastresm.agr, y abriremos probablemente un espacio para, para dialogar estas culpas, era algo que no nos habíamos planteado, pero ahorita que me lo preguntas, podría ser interesante abrir este espacio también, para que ustedes puedan, desnudar su alma de una u otra manera, contando la culpa que tiene. Bueno, pues ahí está la invitación, 21, 22, 28 y 29 de julio, se va a presentar, Lacrimal, en el Teatro.